Yacuiba, en la primer década del siglo XX. Como se puede ver en esta fotografía el año de 1900 Ñandúes domesticados tranquilamente recorren las calles de arena de Yacuiba. Fotografía tomada el año 1900 en Yacuiba, sudeste de Bolivia en la foto un Ñandú adulto domesticado. Fuente, Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology page 517 of Bulletin 1901. Los avestruces no superabundan como alguien ha dicho y como generalmente se supone. Sin embargo no son en realidad escasos, lo que nos consta por haberlos visto con frecuencia, aún cuando no en grandes grupos. Baldrige, 1889. Una de las principales calles de Yacuiba en el año de 1908. Fotografía publicada en la revista Caras y Caretas, Buenos Aires. 5 de diciembre de 1908. En 1902 el varón Nils Erlenderberg Nordenskiol, etnógrafo y explorador sueco, mientras realiza sus primeros estudios de la región del Chaco decide albergarse en la ciudad de Yacuiba. Yacuiba según Nordenskiol es, un pueblo grande en la frontera entre Bolivia y Argentina. En la actualidad existe un lugar bastante decente, pero antes era un antro peligroso de los criminales, que escapaban hasta allí por temor a la policía argentina. Con el objetivo de definir la cuestión de límites entre ambas naciones en la zona que comprendía la ubicación de Yacuiba el 2 de junio de 1897 se firma un acta protocolizada entre Argentina y Bolivia. En Yacuiba todavía existen para comienzos del siglo XX una gran cantidad de nativos. Fotografía, en la foto, Habitantes de Yacuiba, tomada por Erlend Nordenskiol de su expedición de 1913 a 1914. Fecha desconocida. Publicada en Nordenskiol, Investigaciones y Aventuras. Estocolmo, Suecia. Año de 1915. En la fotografía Juana y Rosa, dos mujeres guaranís descansan sobre una hamaca en el pueblo de Caiza. Invierno del año 1903. Fotografía realizada por J.B. Baudry. La migración de los neófitos a la Argentina para trabajar en los ingenios azucareros, fue un tema muy controvertido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De acuerdo a los testimonios recogidos en el libro Yacuiba Retazos Pueblerinos de Pedro Ángel Cotto se puede concluir que la convivencia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el pueblo de Yacuiba entre los habitantes criollos y los pueblos indígenas era pacífica. El 1 de septiembre de 1900 se produce desde las 6 de la mañana en todo el territorio de Bolivia el Censo Nacional, que se realiza según documentos oficiales con la mayor regularidad, y con estricta sujeción al decreto de 1 de abril de 1900. El Censo de 1900 definió al indio como descendiente de los habitantes originarios anteriores a la conquista española. De acuerdo a los datos del Censo de 1900 En Yacuiba, de la población económicamente activa existe un 44% de agricultores, un 7% de comerciantes y un 3% de propietarios de haciendas. Tan solo un 17% que representan 419 habitantes, no tienen un oficio declarado. De acuerdo a los datos del Censo de 1900, de los 2.446 habitantes que tiene Yacuiba, un 11% son extranjeros y un 89% son bolivianos. En el Chaco con una inversión mínima en terrenos muy extensos y casi sin ninguna mejora, se podía ganar mucho dinero solo criando ganado. En la primer década del siglo XX, era normal entre la población de Yacuiba el realizar transacciones utilizando la libra esterlina como moneda comercial. Aunque la producción ganadera era importante, los habitantes de Yacuiba en la primer década del siglo XX aún se proveían de carne desde la República Argentina que compraban más al sur llegando casi a Tartagal en un lugar conocido como Zoopota. Imagen de un siringuero boliviano en la Amazonia A comienzos del siglo XX todos los productos que entraban por los puertos de Buenos Aires y Rosario, destinados a las regiones caucheras del norte de Santa Cruz y el Beni, tenían que pasar por Yacuiba. En 1910 la libra de goma elástica costaba 3 dólares u 8 chelines, en 1916 el precio se desploma hasta los 55 centavos de dólar o 2 chelines. Esta crisis de la goma, afectaría la economía comercial de Yacuiba. Los ingresos de la aduanilla de Yacuiba son de mayor importancia con relación a los de la aduana principal de Tarija. Al ser un punto de activo comercio durante la primera década del siglo XX, las famosas casas importadoras de capital alemán Celery Maser y la Biggeri Compaña, Esta última fabricante y distribuidora desde 1888 de la cerveza Brahma, funcionan con oficina central para el oriente de Bolivia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y con sucursales en Yacuiba hasta el 27 de enero de 1917. La casa comercial Lich, instalada en Yacuiba es parte de Lich Hermanos constituida en 1893 con oficina principal en la ciudad argentina de Yucuy. La Providencia es igual una sucursal de una casa comercial con oficina principal en 1900 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que provee de artículos de importación desde la Argentina a las barracas caucheras del norte de Bolivia. Fotografía tomada por la expedición científica de Juan González Montenegro en 1902 en la zona llamada Quebrada de Yacuiba a comienzos del siglo XX Los buscadores de fortuna que habitaban esta frontera creían que muy cerca de las serranías de Yacuiba existían yacimientos de oro. Fotografía publicada en la revista Caras y Caretas, Buenos Aires, 1 de febrero de 1913. Yacuiba, cuenta para comienzos del siglo XX con una escuela primaria que para 1901 contaba con dos profesores. El decreto supremo de 21 de febrero de 1905, establece crear escuelas fiscales en Caixa y Yacuiba, estas escuelas eran elementales y la enseñanza impartida era conforme al respectivo programa dictado por el Ministerio de Instrucción. Mediante la ley de 3 de octubre de 1905, se crean escuelas fiscales en Caixa, Yacuiba y Caraparí. La idea de un ferrocarril que desde la República Argentina, Formosa, llegase hasta Caixa pasando por Yacuiba era una idea que ya había sido considerada en 1889 cuando Emile Artur Tovar al retornar a Buenos Aires de su viaje al Chaco, se esfuerza por obtener la concesión necesaria para construir un ferrocarril desde Formosa, en la República Argentina, hasta Caixa, en Bolivia. La construcción del ferrocarril en el lado argentino, significa también el incremento de la presencia extranjera en Yacuiba, el porcentaje de ciudadanos extranjeros en Yacuiba en 1900 ya era significativo, sin embargo, no todos los extranjeros tenían buenas intenciones. En el último decenio del siglo XIX, Yacuiba, era el paso obligado para los viajeros que desde Santa Cruz de la Sierra, a Lomo de Mula, viajaban hasta la ciudad argentina de Salta, especialmente por motivos, comerciales, o simplemente familiares. En la fotografía tomada por JB. Baudry se puede apreciar al sargento González de la Guarnición de Crevaux, Colonia Crevaux, septiembre 1903. Mientras la cuestión de límites aún se discutía, el bandidaje se enseñoreaba en la región, producto sobre todo de una limitada presencia policiaca y militar, hacia 1910 en el Chaco, Aguairenda era la base más importante, y el Fortín Vallivian en el río Pilcomayo era el principal puesto de avanzada. Las condiciones eran extremadamente duras, siendo necesario tolerar la presencia de Rabonas y confiar en la mano de obra de indígenas sometidos a las guarniciones. Para 1907, Bolivia pretende mejorar la vinculación caminera de Yacuiba con el interior mediante la construcción del camino de Yacuiba a Lagunillas y Santa Cruz. Producto de la ley de 23 de septiembre de 1910, la sociedad yacuiveña soñó con la próxima construcción antes de 1912 de una línea de ferrocarril desde Yacuiba hasta Puerto Rojas. En 1905 Yacuiba, nuevamente capital del Gran Chaco. En 1907, se desarrollan los comicios con tranquilidad en Yacuiba, solo en la ciudad de Tarija se producen algunos incidentes donde la lucha solo ha tenido lugar entre fracciones del Partido Liberal. En Yacuiba para el año de 1907, Pedro Lea Plaza, instaló un pequeño motor para 20 focos en su propiedad ubicada en la calle Comercio, y con el cual proveía de luz al vecindario inmediato. Ese mismo año también se inició el tendido de una nueva línea telegráfica desde Tarija hasta San Luis, por el inspector de telégrafos del Sud señor David Luqui. Esta línea era importante para Tarija, porque permitiría una mejor comunicación con el Chaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!